Más de 200 peruanos presos en el penal de Arica podrán purgar su condena en el Perú, puntualizó el intendente de la región Arica-Parinacota, José Durán Asemir. 200 peruanos que están condenados y que, dependiendo del delito que ellos hayan cometido, obviamente que van a poder terminar su condena aquí en Perú. La autoridad regional chilena destacó el cumplimiento de este acuerdo, suscrito en 2010, pero refrendado días atrás en Santiago de Chile. De otro lado, se mostró positivo de cara a las reuniones de trabajo que se llevarán a cabo en Lima los días 21 y 22 de junio, para llegar a acuerdos que satisfagan las necesidades de los transportistas que trabajan en frontera. Por lo tanto, van a ser reuniones bilaterales de los Ministerios de Transporte, Relaciones Exteriores y SUNAT de Chile y Aduana, perdón, SUNAT Perú y Aduana por parte de Chile, y va a estar encabezada esta delegación por quien les habla, en conjunto con la Subsecretaria de Transporte, y allá vamos a estar con las principales autoridades de Lima en torno a poder dar una solución concreta al transporte chileno y peruano en frontera. Como se recuerda, el pasado 12 de junio, transportistas de carga pesada y pasajeros levantaron un paro que duró 48 horas, tras firmar un acuerdo en el que se estableció una futura mesa de trabajo con representantes de SUNAT y Aduanas. El intendente de la región, Arica Parinacota, clausuró una campaña integral organizada por el Consulado de Chile en Tacna, orientada a atender a los residentes sureños en temas de salud, registro civil y orientación judicial, logrando una presencia de más de un centenar de personas.